mercado a través de una criptomoneda. Así que impresionante cómo se van abriendo las posibilidades también. Llegó el minuto de saber cuál es el calendario, cuál es la agenda y los resultados también de la jornada del día de ayer. La agenda Red Gold llega a ustedes gracias a Chevron. Lubricantes Premium para que sepas dónde juega tu equipo favorito y lo sigas como de seguro junto a la mejor compañía. Chevron distribuido en Chile por S-Max. La agenda y los resultados, don Exxon. Sí, resultados, todos importantes para para la selección chilena lo que viene en la recta final de las clasificatorias porque termina el partido de Chile y jugó Uruguay Venezuela. No nos alcanzamos a ilusionar porque al minuto abrió la cuenta el elenco uruguayo que se impuso cuatro tantos contra uno. Luego una sólida Argentina gana un tanto contra cero a Colombia. Muy complicado Colombia en la tabla de posiciones. También Brasil próximo rival de Chile. Muy sólido de local, muy sólido en todas las clasificatorias. Cuatro tantos contra cero se impone a Paraguay que también no no da pie con bola y le ha costado mucho. Barro Esquieloto no ha logrado siquiera convertir goles desde que está eh en la selección y finalizó todo muy tarde eh con Perú y Ecuador nos ilusionamos porque antes de los dos minutos de Ecuador se ponía en ventaja el uno a cero resultado que favorecía mucho a Chile pero sobre el final del partido el Oreja Flores puso el uno a uno definitivo que dejó la igualdad en este partido y que y que cambia ahí un poquito lo que es la tabla eh de posiciones como mención solamente ya que estamos en agenda red gol hoy aparece el primer finalista de la Copa Africana de Naciones a las dieciséis horas partido transmitido no importa eh las clasificatorias sudamericanas y ahora Chile se ve obligado a ir a buscar punto a Brasil Rodríguez. Totalmente obligado a buscar punto Brasil y ya vamos a necesitar este tinglado que se requiere de buenos resultados para para seguir ilusionándose porque la fecha que es veinticuatro de marzo entiendo eso ¿No? Ahí Chile tiene que ir a jugar a Brasil vamos a ver en qué ciudadanos van a fijar este duelo pero aparte eh Perú enfrenta a a